¡Suscríbete! En el título pues para mí va a ser un nuevo comienzo Esto que voy a hacer Que es una meta que pues me estoy proponiendo yo mismo Y pues ya muchos saben Bueno no muchos pero tengo como 1800 personas que saben Que estoy haciendo directos en la plataforma de Facebook Pues a veces estoy rankeando Y pues lo que yo trato es hacerlos divertir ¿Me entienden? Hacerlos un poco diferente a los demás streamers Que se encuentran por ahí Entonces pues nada gente Ustedes saben que yo no recibo pues ingresos o dinero de YouTube Hace tiempo que dejó de dejarme poner anuncios en los videos Entonces no genero ni un peso Y pues ustedes saben como está la cosa ¿no? Y pues yo busco salir adelante obviamente Y creo que pues ha llegado el momento ¿no? Tengo pues no sé mucha confianza en mí Mucha fe en salir adelante Y pues nada espero Y ustedes me ayuden a lograrlo Porque gracias a las 70 mil No más de 70 mil personas que tengo en YouTube Este soy lo que soy Gracias a ustedes No sé Me motivo para seguir Para seguir subiendo videos A pesar de que no genero ni un ingreso Y pues nada gente Aquí pues estaré dejando en la descripción En la página oficial mía de Facebook Donde hago directos Y suelo hacer no sé Uno en la mañana Uno en la noche O sea a veces dos por día O a veces solo uno en la noche Y pues nada gente Espero Y contar con ustedes y todo Este No quiere decir que voy a dejar de subir videos en YouTube No obviamente no También voy a seguir subiendo videos a YouTube Pero Pues no muy constante ¿Me entienden? Porque hacer videos Y que no No genera ingresos Pues si es un poco difícil Porque si me esfuerzo Ustedes ven los videos más viejos O sea los más nuevos O recientes que he hecho Y pues se nota el esfuerzo ¿Me entienden? Las ganas y todo eso Y pues nada gente Espero Y disfruten este highlights Que les voy a dejar Clasificatoria y todo Y pues también espero recibir su apoyo Ya saben Ahí está en la descripción Pues todo Y nada gente Muchas gracias por todo Los quiero mucho